si estoy probando por ejemplo a insertar una usb y si quiero ver si la detectó puedo dar el comando lsblk entonces normalmente doy lsblk antes de insertar la memoria usb luego inserto la memoria usb y vuelvo a dar el comando lsblk pero yo puedo hacer que este comando se repita indefinidamente y vaya mostrando la salida y esto lo hago con el comando watch entonces yo daría watch espacio y el comando que necesito repetir es decir watch espacio lsblk el comando se repite cada dos segundos podemos variar el intervalo con la opción menos menos interval y un número por ejemplo cada cinco o diez segundos este comando también es útil si quiero ver el tamaño de algún directorio y ver cómo va creciendo a medida que se descarga algo estoy en linux debian si yo doy sudo du menos sh slash bar slash caché slash apt puedo ver el tamaño de la carpeta que son los archivos punto dep que se utilizan para actualizar el sistema o para instalar paquetes ahora tengo un tamaño de 127 megas entonces si yo doy watch espacio y todo el comando anterior es decir watch espacio sudo du espacio etcétera etcétera y al lado derecho en otra consola de terminal doy los comandos de actualización es decir sudo apt update y sudo apt update observen que va cambiando el tamaño de esta carpeta a medida que se van descargando los paquetes y un bonus extra después de que termina la instalación o la actualización los paquetes de esta carpeta ya no se necesitan así que yo los puedo borrar con sudo apt auto clean y esto borra las versiones antiguas o también puedo vaciar completamente la carpeta dando el comando sudo apt clean y observen que al final solamente nos quedamos con 176 kilobytes de tamaño es decir menos de un mega y esto borra las versiones antiguas 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 y esto borra las versiones antiguas